Oye, es la versión 2013 Ahí arriba, ahí arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Esta canción mexicana Bata en mi mente En la disco o en la playa Calienta el ambiente Oye, es una locura Mamá, 2013 Mueve como tú quieras Es el nuevo estilo Báilalo, báilalo Venga, no seas divino Gózalo, gózalo Ten cuidado, no te pierdas de ritmo Báilalo, báilalo Todo no te está permitido Gózalo, gózalo Sobreco sin poner una mano en el piso Para bailar en la bamba Para bailar en la bamba Si necesitas una boca de gracia Una boca de gracia Pa' ti, pa' mí Ahí arriba, ahí arriba Ahí arriba, ahí arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Todos juntos hacemos la ola Una lluvia de papeletas Como si fuera el día del carnaval Sigue con tu movimiento, nena Cuéntete como mi papa loca Lo que quiero es solo una cosa Que cante mi gente este tema ¡Oh, oh, oh, oh! Nos vamos de rumba Oh, 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 oh! El grano ya empieza Oh, 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 oh! Sigue Oh, 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 oh! Y baila esta bamba loca Para bailar en la bamba Para bailar en la bamba Si necesitas una boca de gracia Una boca de gracia Una boca de gracia Pa' ti, pa' mí Ay, arriba, arriba Ay, arriba, ay, arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Bamba, 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 baila conmigo Bamba, bamba, y ya se acabó